Hola, mi nombre es Amparo y te doy la bienvenida a mi taller. Mira, hoy os voy a enseñar cómo hacer estos corazones de madera con los nombres o con las imágenes o con lo que vosotras queráis para personalizar. Lo voy a hacer con la técnica del transfer y lo vamos a hacer con dos productos diferentes. Uno con un líquido específico para transferir imágenes y otro con cola blanca de carpintero. Ese es el resultado. Podemos utilizarlo para personalizar nuestros trabajos. En esta ocasión yo lo he hecho con Caprichosa Feliz pero podemos hacerlo con nuestras muñecas. Con cualquier trabajo que nosotras hagamos podemos llevar incluso nuestro nombre. Podemos ponerle la información que nosotras tengamos de nuestra empresa, de nuestra marca, de nuestra firma o incluso si queremos por la parte de atrás podemos poner el nombre de la persona que lo regala. Ya os digo, tiene una infinidad de salidas y se hace en un momento. Es súper fácil, es muy rápido y queda súper bonito. Yo lo he puesto con una Caprichosa muy romántica es muy femenina, es muy dulce y yo le he puesto una cinta de raso pero podéis ponerle más rústico, más infantil no sé, como vosotras queráis. Incluso si queréis podéis hacerle más dibujos en vez de solamente el nombre pues ya os digo, un anagrama o una fecha lo que vosotras veáis. Es un trabajo muy muy sencillo se hace en un momento con muy poquitos materiales y el resultado es el que os estoy mostrando. Si quieres ver cómo lo he hecho vamos con el vídeo. Bien, pues vamos a empezar con este tutorial de hoy. Vamos a hacer una transferencia de imágenes a madera. Yo en esta ocasión he utilizado o voy a utilizar nombres. Son nombres y como todas las imágenes que vamos a transferir siempre tienen que estar en formato espejo. Lo veréis al revés pero nos debe quedar así para luego cuando hagamos la transferencia que nos queden perfectamente elegibles. Y vamos a hacer hoy este tutorial con dos productos diferentes. Por un lado con fototransfer en esta ocasión de la pajarita y por otro lado con cola blanca normal para madera o de las que utilizan los niños para ir al cole. Mirad vamos a poner un corazón con cada uno de los nombres y cada uno de los materiales. Y vamos a ver la diferencia de resultado. Para mí la verdad es que los dos me parecen que están bien pero para gusto colores. Yo os dejo estas ideas y vosotros por supuesto si tenéis el líquido de transferir imágenes mucho mejor que la cola pero si no la tenéis pues no pasa nada podemos utilizarla sin ningún problema. Vamos a a mojar bien 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 este trocito de papel y os recuerdo que cuando hagamos este tipo de trabajo las fotocopias deben ser con láser. No nos sirve las fotocopias de tinta porque se nos emborronan. Pegamos el trocito de papel y sobre todo vamos a tener la precaución de recortar muy muy cerca a la zona donde está impresa para que luego al retirar el papel nos cueste menos trabajo y ahora vamos a ponerle cola blanca en este de aquí le vamos a poner la cola blanca y la vamos a ubicar aquí bien retiro todo esto y ahora vamos a utilizar nuestra plancha la vamos a poner a una temperatura no muy alta y con ayuda de un folio o de papel de horno vamos a poner el calor sobre nuestro trocito de madera le vamos a aplicar esta temperatura con cuidado que no esté muy muy subida la plancha que no esté la temperatura muy elevada y esto lo vamos a tener un ratito como un minuto más o menos para conseguir que que el transfer realmente se pegue a la madera y nos resulte mucho más cómodo y más fácil retirar después el papel este trabajo os sirve para personalizar vuestros trabajos podéis ponerle vuestro logo vuestro nombre por la parte del revés en esta ocasión son corazones pero hay muchísimos modelos de este tipo de maderas yo para mí son como etiquetas yo la voy a utilizar para mi caprichosa feliz y ya os digo por la parte de atrás podéis poner vuestro nombre el logo de vuestra empresa la firma que utilicéis el nombre de la persona que lo regala si es para una comunión o para unas bodas o un bautizo por la parte de atrás podéis poner más información si es para un regalo que os han encargado podéis poner el nombre de la persona que lo ha pedido ya os digo os da muchísimo juego bueno pues voy a ponerle un poquito más y voy a poner un poquito más de temperatura tenemos que estar un poco seguros de que el pegamento ha hecho su efecto y que el papel está pegado a la madera si no después cuando vayamos a retirarlo nos podemos encontrar con la sorpresa que no se ha pegado bien y no nos quede bien el transfer bien pues ahora retiro la plancha y vamos a coger agua vamos a poner que esta imagen ha sido hecha con transfer y esta con cola vamos a ver el resultado mirad mojamos un poquito humedecemos el papel y empezamos a arrastrarlo muy suavemente vamos arrastrando y lo vamos eliminando de de la madera humedecemos con mucho cuidado con mucho cuidado corremos el riesgo de arrastrar también el nombre tenemos que hacerlo con mucho mucho tacto retiramos retiramos el exceso de papel y así nos quedaría vamos a ver el que hemos hecho con la cola blanca con la cola blanca con la cola blanca veis el mismo resultado nos queda exactamente igual uno que otro ahora vamos a terminar este trabajo porque ya os digo que es muy muy rápido muy sencillo y vamos a hacerlo de una forma también muy sencilla ahora lo que nos queda es proteger el trabajo que hemos hecho y tenemos dos opciones o ponerle barniz transparente por encima o como en mi caso ya que tengo abierto el transfer es lo que voy a utilizar el líquido de de la pajarita este es el que voy a utilizar para terminar mi trabajo y solamente voy a hacer esto voy a darle una capa porque realmente queda como un barniz aunque ahora lo veáis blanquecino cuando seque queda completamente transparente bien pues dejadme terminar este trabajo que seque y ahora cuando ya esté sequito vuelvo con vosotras bien pues este ha sido el resultado mirad lo que le he hecho ha sido hacerle unos agujerillos en la parte de arriba para poder colgarlo porque cuando los compré los compré sin hacer agujero ni nada venían tal cual porque no sabía muy bien como los iba a colocar pero ya que he decidido ponerlos para mi muñequita sobre todo para Caprichosa Feliz le he hecho unos agujerillos en un momento y mirad así le queda puesto a Caprichosa Feliz yo le he puesto con una cinta de raso porque me parece que es lo que más le pegaba a la muñequita pero podéis ponerle el estilo que más os guste este ha sido el proyecto de hoy espero que te haya gustado y si es así ya sabes regalarle un like a mi canal y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece un beso amiga chao Quisito que te apetece un beso un beso Gracias por ver el video.